Por encima de nadie un pan sucio Quien el mundo olvidó Lloró, lágrimas de un fiel El cielo y tierra movió Entró en la historia de la humanidad Y fue un capítulo aparte Antes y después, principio y fin Piedra de la esquina angular Único y verdadero Último y primero Ha pagado el precio por mis pecados Traicionado, traspasado, crucificado El rey Espojado de gloria en un cuerpo mortal Para hacerme inmortal Su gloria presciende lo que es natural Sus ojos son fuego con sol en el mar Y en su uso está escrito Que él es rey de reyes, señor de señores Adorar al cordero de Dios Exaltar al cordero de Dios Digno de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él Solo es Él El Espíritu Santo Haz darte de mí La presencia de Jesús Valle es de David Santo y temible Justo y fiel Absoluto, exaltado, Él es Señor León, invencible, campeón de Judá Guerrero, su perfecta, santo de Israel Su padre refiere los misterios de Dios Extraordinario, en Él no hay defecto Ni potente, indescriptible e incomparable Deseado llena, son el príncipe del cielo Luz de la mañana, Emanuel Amor al cordero de Dios Exaltar al cordero de Dios Digno de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él Solo es Él Espíritu Santo Haz darte de mí La presencia de Jesús Trajiste a mí Y santo y temible Justo y fiel Ven, ven, ven Adorando al cordero de Dios Exaltando al cordero de Dios Digno de abrir el libro y resaltar los sellos Solo es Él Solo es Él Espíritu Santo Haz darte de mí La presencia de Jesús Trajiste a mí Santo y temible Justo y fiel Adorando al cordero de Dios Oh, oh 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 ¡Gracias!